durante la elección del nuevo ejecutivo de la CSU-CB. En el Congreso, el día sábado, un grupo dentro del Congreso inicia con agresiones, como también se ha dado a conocer a través de medios de comunicación y de redes sociales. Luego retorna la calma al interior del Congreso, pero de manera sistemática se intenta seguir generando violencia y esto se agudiza la noche del sábado, 19 de agosto, y la madrugada ya del día domingo. Como lo informó la Ministra de Salud y Deportes, se dieron más de 800 atenciones médicas y hubo más de 400 personas heridas. Incluso se lanzaron gases al interior del Coliseo y no se dejaba salir a las personas ni recibir atención. La Policía Boliviana recibió varias denuncias respecto a lo que estaba sucediendo en el Congreso, incluso de una bomba, y por esa razón, precautelando la vida de quienes se encontraban en el Congreso, que es la misión de la Policía Boliviana también, es que llega la Policía al Coliseo después de producidos justamente estos hechos y desaloja a todas las personas del Coliseo. Luego se retoma el Congreso y de acuerdo a los estatutos de la CESUD-CV, orgánicamente sale elegido el hermano de la Nación, Aymara Lucio Quispe. Y como en cualquier organización social, de acuerdo a su vida orgánica, no puede haber tal cosa de proclamaciones afuera de las instancias orgánicas, de la estructura que decide acreditar y posicionar al nuevo Comité Ejecutivo. En este sentido, rechazamos categóricamente las acusaciones que lamentablemente han sido realizadas por el expresidente Evo Morales Ayma en relación a que supuestamente por una instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del gobierno y la policía han perpetrado un atentado criminal contra la seguridad, vida e integridad de nuestras hermanas y hermanos indígenas que participan del Congreso de la CESUD-CV en el Coliseo Ereos de Octubre en El Alto, como lo señala de manera textual un mensaje publicado en sus redes sociales. Nosotros como gobierno del pueblo respetamos la vida orgánica de las organizaciones sociales y lamentamos la violencia que se busca generar en los congresos por parte de algunos grupos, como también sucedió en el Congreso de las Hermanas Bartolinas en Tarija, como ha sucedido en Cochabamba, como sucedió también en el Congreso del MASI-PCP en Santa Cruz, por citar algunos ejemplos. Asimismo, desmiento categóricamente lo señalado por el expresidente Evo Morales en relación a que yo habría manifestado en una reunión a que las organizaciones sociales se las maneja con plata. Seguramente quienes están acostumbrados a realizar este tipo de acciones o a tener este tipo de relación con las organizaciones sociales pueden hacer estas palabras o dar este tipo de comentarios. Es totalmente falso lo que se ha señalado en torno a nuestro presidente Lucho Arce, quien es muy respetuoso de las organizaciones sociales, quien es muy respetuoso de la vida orgánica. Nosotros tenemos una relación permanente con las organizaciones sociales para cumplir un mandato que nos ha dado el pueblo boliviano el 18 de octubre del año 2020, luego de haber recuperado nuestra democracia gracias a la unidad, la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano, como son falsas las acusaciones referidas a un terrorismo de Estado. Y asimismo, en relación a esto, o que se hubiese atentado contra la vida de hermanos indígenas que se encontrarían en el Coliseo, considero muy irresponsable realizar este tipo de declaraciones sin presentar ninguna prueba. Instamos justamente a que, ante las instancias correspondientes, se presenten las denuncias con las pruebas, con las pruebas antes de señalar este tipo de temerarias acusaciones. Somos respetuosos de las organizaciones sociales, aquí no hay dedazos por parte del presidente Lucho, no se busca imponer a dirigentes, se respeta la vida orgánica, nos debemos a las organizaciones sociales, quienes son las verdaderas dueñas de nuestro instrumento político, más IPCP. Como gobierno nacional, condenamos enérgicamente las conductas violentas, instamos a que se realice una investigación respecto a quienes buscan de manera sistemática generar violencia al interior de las organizaciones sociales, en torno a los congresos que se realizan de acuerdo a los estatutos de cada organización, condenamos los objetivos divisionistas de aquel grupo que el pueblo ya conoce, que tiene también el afán, desde un inicio, de desgastar a nuestro gobierno, de realizar una desestabilización de nuestro gobierno, y reafirmamos nosotros, como gobierno del pueblo, como gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro pleno compromiso, como lo indicamos en un comunicado público el día de ayer, domingo, nuestro pleno compromiso con la unidad del movimiento popular, con las organizaciones sociales a quienes nos debemos, con nuestro instrumento político, más IPCP, con la democracia interna que debe ser profundizada al interior de nuestro instrumento, con la pluralidad de ideas, con la batalla de ideas en base a la unidad ideológica en nuestro instrumento político, y con la profundización de nuestra revolución democrática y cultural. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vendo ustedes, es una conferencia de prensa que ha dado la ministra de la Presidencia, Marinela Prada, que ha rechazado las indicaciones vertidas por Evo Morales este pasado fin de semana tras la elección del nuevo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Suez Sudseve, estamos hablando. Los mineros marcharon hoy en La Paz entre una agenda de 10 puntos que han presentado al gobierno nacional, han manifestado que no van a permitir la división de las organizaciones sociales. Sí, hoy es un día importante para nosotros, para el sector minero cooperativo boliviano, es una marcha, gran marcha multitudinaria por nuestras reivindicaciones que hoy estamos buscando como sector minero cooperativo. Una masiva movilización de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, llegó hasta la sede de gobierno, misma que partió desde la ciudad de Alto. Tienen una agenda de 10 puntos e entre ellos rechazan que los intenten dividir, al igual que sucede con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esta movilización también es para decir, para demostrar la unidad, esa fortaleza del sector minero cooperativo, porque no vamos a permitir que nos vengan a dividir, que nos vengan a fraccionar, que formen paralelismos, al igual que la Federación Nacional de Cooperativas, porque la FENCOMIN es la única institución matriz de todas las cooperativas mineras de Bolivia. Aseguran que esto es la muestra de la unidad que tiene el sector y enviaran una carta al presidente Luis Arce Catacora solicitando una reunión. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Por eso es esta marcha para mostrar nuestra fortaleza a más de 100.000 cooperativas mineras. Seguimos en La Paz. Los productores de banana de la zona del trópico de Cochabamba llegaron hoy en una peculiar protesta a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas. regalaron parte de sus productos exigiendo la atención de esta cartera de Estado teniendo en cuenta que Argentina les adeuda 7 millones de dólares por venta de bananas que hasta ahora no son cancelados. El sector productor se está viendo muy afectado. Los proveedores de productos que no están pudiendo cobrar porque nosotros no tenemos el efectivo. El transporte internacional que tampoco está pudiendo cobrar. productores de banano del Chapar llegaron hasta la sede de gobierno e hicieron una protesta en puertas del Ministerio de Economía regalando su producto y denunciando que su principal mercado que es Argentina no les está cumpliendo con los pagos por exportación. Les adeudan 7 millones de dólares a la fecha. Hemos venido acá todos los productores tan lejos para pedir nada más esto porque necesitamos darles solución al problema que tenemos desde el año pasado pues no podemos cobrar de manera normal las exportaciones que realizamos a la Argentina y ahora para colmo no nos dejan ni pagar los fletes ya tenemos una deuda que ha llegado a los 7 millones de dólares entre fletes y producción entonces por favor al ministro que nos dé una solución que nos reciba primero que nos escuche y junto a la Cancillería al Ministerio de Economía podamos buscar una solución a nuestro problema. Hemos calculado que la deuda por fruta por exportaciones de 5 millones de dólares aproximadamente a la fecha y de 2 millones de fletes entonces estamos llegando a los 7 millones de deuda a la fecha y piden al gobierno hacer gestiones para que se les pueda cancelar amenazan con parar su exportación en un mes si no se da una solución. 22 mil familias tenemos que se ven afectadas en esta cadena entre productores personal de cuadrilla transporte todos se ven afectados y la verdad si es que esto continúa por lo menos un mes vamos a tener que parar las exportaciones y Bolivia se va a ver afectado porque no va a ingresar los dólares que tanto necesitamos. Los ex trabajadores de Sapsa llegaron también en una protesta hasta las puertas del Ministerio de Obras Públicas exigiendo el pago de sus beneficios sociales los ex trabajadores denuncian que en esta cartera de Estado se les está pidiendo pruebas de que en su momento cumplieron funciones en esta institución. están trabando más o sea el juez ha sacado una resolución que dice que nos vamos a ir a una etapa probatoria donde ustedes trabajadores tienen que probar que trabajaron en Sapsa ¿sí? o sea cómo puede ser si hay en la ley una que dice que es el indubio prooperario que lo que dice el trabajador se cree por el abuso de poder que a veces los empresarios hacen con los trabajadores hoy el abuso de poder lo vemos parte del Estado contra los trabajadores no tenemos que ir a probar que trabajamos 20, 15 años tantos trabajadores es lamentable como se manipula la justicia estamos viviendo en carne propia lo que nos hacen a nosotros los trabajadores es un abuso de poder total a los trabajadores no, hasta el día de hoy han dado solamente 20 cheques nada más a los demás trabajadores que firmaron no hay nada no se les dice cuándo cómo se les va a dar aparte de eso había dicho el ministro que en julio se iba a pagar ya estamos terminando agosto y no hay nada de los cheques no se los está pagando y como les he dicho es una trampa ¿sí? para que firmen y que no hagan nada ahora están enchalecados con eso que firmaron y no pueden salir ni reclamar porque no hay quien les diga una respuesta de cuándo les van a dar los otros cheques entonces nosotros queremos seguir denunciando ese abuso de poder hay un abuso de poder que a la población y a nosotros les decimos somos trabajadores que hemos estado 20 años y ahora tenemos que probar que trabajamos o sea es una barbaridad lo que hacen con los trabajadores un abuso de poder vamos a hacer una pausa y cuando regresemos se registró un accidente de tránsito con fallecidos este pasado fin de semana un joven de 18 años es acusado de haber protagonizado este hecho de tránsito el padre del joven el señor César Cueto llegó hasta el lugar y fue increpado por los familiares cuando regresemos le digo